hola mis bellas y bellos perfumísticos qué tal espero que estén muy bien mi nombre es tolibet y os doy la bienvenida a aprendiz perfumística bueno chicos y chicas hoy les traigo un videito súper especial perfumes que van a ser descatalogados rumores o realidad más sorteo así que si quieres saber cuáles son y qué es lo que te puedes llevar quédate y empezamos ok mi gente bonita vamos a empezar y bueno no sé cómo voy a empezar la verdad este vídeo porque estoy así muy nerviosa porque es mi primer sorteo y también porque les voy a dar una noticia mala pero bueno espero que compense esto lo que os voy a regalar y bueno bueno vamos a empezar así no sé cómo pero bueno bueno chicas estos perfumes algunos ya no se están vendiendo son muy difíciles de encontrar y para el 2023 ya definitivamente ya no va a haber por lo menos por aquí por por tiendas físicas a lo mejor en en tiendas online sí que lo encuentras así que no te desespere pero bueno mi deber es contaros y lo que yo me entero por ahí hay rumores y como dicen en mi tierra cuando ríos suena es porque piedras trae bueno a mí me lo han confirmado dos dependientes de aquí de unas tiendas que yo soy una clienta habitual y me lo han confesado pero bueno yo es que tampoco no tengo aquí un documento donde diga pues si está confirmado me entiendes pero ellos me comentaron entonces bueno aquí os voy a contar bueno la primera fragancia chicas que se va a descatalogar para el 2023 bueno ya desde ya en algunas tiendas ya lo han retirado y bueno yo me enteré de esto a raíz de cuando fui a comprar a una tienda de perfume no voy a decir en cual vale los tacones los perfumes good girl me parecía que me faltaba uno entonces yo empecé a contarlos y yo digo ostras y por qué falta aquí un taconcito entonces me dice no sabías el que no sabía que van a descatalogar y yo le digo no puede ser que yo siempre que es ese perfume y como ya saben esa fragancia estaba en mi lista de deseos y ya por fin lo tengo chicas y es el perfume de good girl layer este perfume lo van a descatalogar según algunos dependientes que me han comentado que ya no se va a fabricar entonces good girl layer ya lo tengo por fin conmigo la verdad que me apetecía muchísimo y bueno es una fragancia que a mí me gusta mucho porque es un perfume que es dulce bueno ya saben muchas lo conocen es una fragancia es una mezcla entre flores con frutas muy cremoso dulcecito en mí tiene buena duración porque yo tengo una miniatura y la verdad que a mí me encanta y bueno y la verdad que no quería quedarme sin él así que esta es la primera fragancia que ya no se va a fabricar más o bueno es lo que me han contado vale quizás son rumores pero bueno yo he ido a varias tiendas y como ya os digo a mí me lo han confirmado así que bueno la primera fragancia es good girl layer que es un tacón súper rico muy femenino y bueno vamos a ir al otro perfumito a este perfume sí que está confirmado porque ya en muchas tiendas no lo hay y está costando mucho encontrarlo la verdad y es este perfume de seafiori que yo sí tengo por aquí el de 100 mililitros la verdad que a mí me encanta este perfume chicas este es un perfume floral pero es un floral con un toque dulce muy sutil es una fragancia que tiene también ese fondo con vainilla almizclado es un perfume súper súper rico me parece muy sensual esto representa a una mujer súper femenina elegante romántica me encanta este perfume chicas y bueno yo os aviso para las chicas que les encanta este perfume pero bueno que para el 2023 ya va a estar más complicado conseguirlo así que éste sería la segunda fragancia quiero ir rápida chicas porque no quiero que este vídeo como siempre se haga largo y bueno vamos a pasar al tercero y el tercero sí que me enteré hace muy poquito que lo van a descatalogar también por dos personas que me han confirmado que trabajan en perfumería y la verdad que no me lo esperaba para nada y por aquí lo tengo bueno este es un perfume que a mí me gusta muchísimo aunque es muy popular vale es un flanker pero yo creo que esta fragancia en mi opinión es la más versátil y lo tengo por aquí y es la vida es bella y es leclat vale el eclat aquí está chicas este perfume también parece que se va a dejar de fabricar por aquí tengo la lista negra y bueno este es un perfume chicas que para mí tiene una salida totalmente cítrica floral súper bonito la verdad que también me parece también tiene ese toque dulce pero es un dulzor muy muy bien equilibrado no sé para mí ese fondo que es como si llevara un caramelo con flores delicioso también es una fragancia que me parece muy atemporal para todas las ocasiones elegante así que este perfume también está dentro de los futuros descatalogados así que yo os aviso chicas es mejor prevenir que lamentar y bueno este sería el tercero ahora sí vamos a ir al al cuarto lo voy a guardar aquí en su cajita así que déjame que busque no sé si lo tengo por aquí a ver a ver y bueno ya por aquí lo tengo y es el perfume burberry for her el intense vale esta fragancia chicas hace poco se añadió a mi colección y la verdad que a ver no está mal eso es agradable es un perfume de frutos rojos pero para mí es algo un poquito sintético es una fragancia que también es dulce con un fondo hacia el mezclado está muy bonito chicas pero la verdad que no creo que se quede en mi colección porque no me ha enamorado la verdad que me espera otra cosa y yo no lo conocía sinceramente o sea hasta ahora ninguno de los burberry for her me ha llamado la atención entonces yo pienso que este sí que no se queda conmigo vale puedo dormir tranquilamente si lo descatalogan así que este sería la siguiente fragancia que también está muy complicado en encontrarlo bueno no sé yo os aviso chicas para las que les guste bueno así que este también se me va a ir fuera porque la verdad que no me terminó de gustar y bueno y yo tengo dos más que no los tengo en mi colección pero tampoco me los pienso comprar porque no son de mi estilo es el olimpia legend de paco raban este perfume también en su momento me gustó cuando fue su nuevo lanzamiento pero después se masificó tanto que todo el mundo olía mucho ese perfume y la verdad que yo ya es como que me abrumó porque yo lo siento que es demasiado dulce a mí me gusta las fragancias gourmand pero este para mí ya es que supera a lo gourmand así que que no creo que me lo me lo compre la verdad pero bueno yo os aviso que voy a estar dejando por aquí la fotito y el siguiente que tengo por aquí es el perfume de cristal noir de versace pero el agua de tocador vale a las chicas que les guste también este perfume ya no se encuentran en tienda por aquí me dieron la lista negra como yo os digo y lo anoté y ese perfume tampoco no lo tengo pero posiblemente me lo compre no lo sé porque sé que es una fragancia muy bonita y que gusta a todo el mundo es lo único que os puedo decir antes lo tenía en miniatura yo no recuerdo si era dulce si era fresco es que no me acuerdo porque por aquí tampoco no lo puedo probar porque es que no no hay chicas no hay así que fui al grano fui lo más rápida posible bueno ya saben ustedes cada vez hay más nuevos lanzamientos en realidad hay algunos que no me llaman la atención pienso que no valen lo que cuesta y yo lo que considero que tengo en mi colección por ejemplo wood girl layer es un perfume porque a mí me dura tiene ninguna bonita estela el cifiori me parece una fragancia muy tierna el perfume la vida es bella lecla también me parece la más versátil de la vida es bella si no te gusta tienes que probarlo y así a ver a lo mejor te enamoras de ese y una de las razones más importantes por las que descontinúan los perfumes son por los ingredientes que contienen por ciertas moléculas que tienen que pueden ser dañinas vale o también de lo contrario perfumes que en realidad ya no se vende por eso que lo descataloga y bueno ahora sí después darle estas malas noticias hay chicas de verdad os invito a mi primer sorteo que voy a hacer por aquí tengo la cajita vamos a ver si os ensa aquí tengo el regalito para ustedes bueno como os digo es mi primer sorteo que se realiza en mi canal ya somos más de 4000 suscriptores una familia muy pequeñita pero de verdad yo estoy muy feliz de tenerlos porque es una familia que tiene calidad prefiero calidad y no cantidad y gracias por todo el cariño por las cosas bonitas que me escriben y yo quería tener un detalle con ustedes y en esta cajita chicas lo he comprado yo aunque nadie me ha regalado nada y así que bueno os voy a enseñar qué es lo que contiene vale y como se trata de perfumes descatalogados pues aquí hay tres perfumes vale están por aquí y bueno os voy a decir qué es lo que contiene esta cajita el primer regalito que contiene es el si fiori vale de yo yo armani aunque está vamos a ver vamos a ver si lo puedo enseñar bien y no se me cae el siguiente perfume como yo di esta noticia que ya no se va a vender más el escándalo de las escandalosas por aquí tienes el escándalo vaina y de 30 mililitros chicas y lo voy a guardar aquí en su bolsita y otro perfumito más que también un futuro descatalogado para el 2023 bueno que me arregle un poco porque después algo toda despeinada y es el good girl layer de 50 mililitros vale el regalo va así tal cual como os estoy enseñando y bueno a mayores vamos a dejar aquí la cajita voy a cambiar ya mayores estoy poniendo también unos pequeños detallitos así bueno este es un neceser de la casa rochas y por aquí tienes un perfume de miniatura de bolso que es de 7 mililitros es el 4 de buchero aunque éste no está descatalogado vale esto solamente es un añadido y por aquí también tengo el perfume de white y a ver si se ve es el white y o de parfum ahí está el nuevo y bueno más cosillas que vienen este neceser por aquí os doy también una cremita para el rostro que es un serum para que te veas más jovencita como yo y por aquí hay una bruma que es de pelo de la marca ritual 22 brumas en miniatura que te sirve para el cuerpo y para el cabello vale es hay uno que es de flor de loto y el otro es de cherry están muy deliciosos estos chicas y bueno no me llegó una cosita que yo pedí que no voy a decir que es pero si me llega a tiempo os voy a estar también añadiendo en esta cajita vale y bueno chicas aquí está la cajita saben el ganador y bueno y cuáles son las reglas lo tengo por aquí anotado porque yo dije mira me voy a olvidar con los nervios que llevo voy a dejar por aquí a ver que lo tengo por este lado hay dónde están mis apuntes a ver a ver si me acuerdo a ver si me acuerdo lo que anoté bueno la regla número uno es estar suscrito a mi canal si puedes regalarme un like lo agradezco un montón lo segundo es escribir un comentario aquí en este vídeo por favor escribir un comentario no sé dime algo bonito que te gusta de mí si mis ojos y mi pelo no mentira escribe lo que quieras vale puedes escribir no sé lo que tú quieras y nada más eso y bueno y el sorteo va a ser dentro de 15 días desde hoy vale no sé cuándo voy a sacar el vídeo pero desde hoy son 15 días y yo voy a intentar grabar el vídeo del sorteo y publicarlo el nombre de la ganadora lo voy a publicar por mi instagram si no me sigues te voy a dejar aquí para que me sigas lo voy a publicar en mi comunidad de youtube tienes que contactarme si eres la ganadora o el ganador en 24 horas si en caso no has contactado conmigo yo sintiéndolo mucho voy a volver a hacer el sorteo para publicar a otra ganadora o ganador y mucha suerte para todas mucha suerte para para la que siempre está ahí y me comenta cosas bonitas mucha suerte para aquella que me corrige cuando hablo mal cuando me expreso que es la primera en corregirme mucha suerte a la que les encanta siempre mi camiseta que hoy vengo con una camiseta súper sencilla no sabía ni qué ponerme porque lo estoy haciendo así rápido este vídeo tengo que ir a recoger a mis niños y muchas gracias de verdad a las que me ven y nunca comentan por favor comenta es muy importante porque dentro de todos los comentarios que haya en este vídeo yo los voy a sortear o sea va a ser una ganadora y bueno chicas yo lo único lamentándolo mucho y voy a ser sincera es un vídeo que no lo puedo hacer internacional porque no lo puedo no lo puedo enviar a sudamérica no puedo enviar eeuu oa méxico sé que mucha gente me sigue de allí y me da mucha pena porque ya sabemos que no se puede enviar perfumes yo no sé cómo hacen otra gente y entonces solamente será para españa si tienes un familiar por ejemplo si tú eres de méxico o tú eres de o vives en eeuu y tienes un familiar o una amiga en confianza aquí en españa también no te preocupes escribe tu comentario y si me dices dolly pues yo vivo en eeuu pero mándaselo a mi amiga la a la que vive en españa oye yo encantada se lo mando así que chicas eso sería es solamente las normas del sorteo así que bueno les dio una mala noticia y con esto espero compensarles así que muchas gracias os mando muchos besitos no te olvides de suscribirte y regalarme un like nos vemos en el próximo vídeo y chao